Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar Ministra de Estado en el despacho de la producción a la señora Sandra Belaún de Arnillas. Artículo segundo, la declaración jurada de la Ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidenta del Consejo de Ministros. Señora Sandra Belaún de Arnillas, ¿promete usted por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministra de Estado en el despacho de la producción que le confío? Sí, prometo. Si así lo hiciera, que la patria y la nación lo premien y si no, se lo demanden. Muy bien, ha juramentado la Ministra de Producción, Sandra Belaunde. Ella saluda a los medios de comunicación, se da la mano con la Presidenta Dina Boluarte, entre los aplausos de invitados y los ministros que ya hasta el momento van juramentando.